Hoy vimos que ante la debilidad de nuestra presidencia, ante la complicidad de la comunidad internacional y el atrevimiento de las autoridades haitianas, hoy inauguraron el desvío del río Masacre. Hoy inauguraron formalmente ante el mundo el desvío del río Masacre. Hace un tiempo el presidente fue tan osado que desplegó las fuerzas completas, allá un despliegue burdo, excesivo, un dispendio innecesario. Y cuando nosotros salimos a criticar a la gente le decían, pero tú no crees en el patriotismo, el nacionalismo. Y yo le dije que sí, pero no como mecanismo de promoción, no como bulto. Nosotros creemos en tener decisión, determinación, tomar los pasos necesarios. Y me preguntan, bueno, pero en frente a ese ataque, ¿qué tú hubieses hecho? Digo sencillo, hubiese frenado las remesas de República Dominicana Haití para asfixiar el gobierno. Pero nosotros no tenemos un gobierno de pantalones, sino de falda. Yo no he ofrecido mis pantalones al presidente, pero no, él se rehúsa y le gustan las faldas. Le gustan las faldas porque se siente más cómodo siendo cómplice del daño que nos están haciendo. Si nosotros los dominicanos nos quedamos de brazos cruzados, seguirán atentando en contra de nosotros. Tan irresponsable ha sido el presidente, que llegó a decir que desconocía de los campos refugiados que la ONU tenía la intención de instalar. Yo no fui muy bueno con él ayer en un tuit y dije que al decir eso es porque estaba encubriendo el hecho de que era traidor y prefirió quedar como imbécil que como traidor. Ese es el presidente que nosotros tenemos.